LUCHA LIBRE LUCHA LIBRE LUCHA LIBRE Este luchador que hoy por hoy Se ha convertido en ídolo y real bala Está llegando el mismo Dr. Wagner Jr. O antes conocido como Ray Wagner Así es mejor Daniel Si ven nomás así es como tan solo estamos Iniciando con este Con esta lucha Oye, oye Estamos viendo a Gray Der Eku El mismo puertorriqueño Aquí en la arena Jalisco Retando Retando sus rivales Y que más por parte Galeno del Mal es el primero En iniciar esta lucha Si creo que si Vamos a ver inmediatamente Como se va a Tratar de defender En esta lucha Vemos al Al puertorriqueño El mismo Gray Der Eku Tratando de enfrentar Al mismo Galeno del Mal Pero vemos como Galeno del Mal Está siendo sangroteado Por el mismo Gray Der Eku Vamos a ver como Galeno del Mal Se va a tratar de enfrentar Galeno del Mal Ya enfrentado A muchos luchadores De esta calidad Y relbala Mano a mano Como con lo que pasó Con el mismo Morden Cloud Así es Muy bien Hay que recordar Que ya ha tenido Ahora si como dirían Vulgarmente Enfrentarse a A luchadores De su misma calaña Y que más Ahí estamos viendo Como tan solo Estaba tomando las cuerdas Al parecer se encontraba Bastante lejos Bastante lejos De las cuerdas Las tomó Para usarlas a su favor Y también Ahora si que el lado Ahora si El lado tapatío Estamos viendo Que está presente Ray Y también El mismo Macabre Que hace poco tiempo Cumplió sus 30 años Como luchador profesional Digo que si Un gran abrazo Y felicidades Al mismo Macabre No es fácil Ser luchador Pero vemos Inmediatamente Como Galeno del Mal Está siendo castigado Por el mismo Greg Eco Recordar que El mismo Galeno del Mal Lo vuelvo a mencionar El Mal Con Morden Cloud Que lucha Dieron la nena No calpan El mismo Galeno del Mal Y el mismo Morden Cloud Pero vemos como Con ese torriquete Presiona duramente Para el mismo Greg Eco No lo trata No lo trata de zafar No suelta el movimiento Y le pregunta Te rinde No te rindes Y los gestos No dice nada Claro que no No dice absolutamente nada Oye Así es como tan solo El mismo Greg Eco Está platicando Está ayudando a Macabre Lo está poniendo Un poco en paz Y así es como Continuamos Con esta lucha Creo que si Inmediatamente Continuamos con esta lucha Al parecer Al parecer Que no hizo nada malo Galeno del Mal Está tratando de impresionar Al mismo Greg Eco Greg Eco Tiene que tratar De llevar la lucha En su movimiento Amarra con ese candado En la cabeza Primero Galeno del Mal Pero cuidadito Que lo trata Se va con ese enganche De la luna Que impacto tan recio Otro impacto de enganche Pues movimiento Ahí estamos viendo Como lo está derribando Ve nomás Me vejo Daniel Como pasa por encima de él Rápidamente Lo derriba Cae ante la humanidad El mismo Greg Eco Pues se pone En posición de lucha Y lo está retando Lo está retando Le está demostrando De donde viene El más joven Delegado Wagner Aquí presente En la arena Jalisco El más chico Le está enseñando Pues ahora sí Que tiene la calidad La preparación Para el mismo Greg Eco El gran puertorriqueño Sí, es lo que sí Como estás mencionando El gran puertorriqueño Y no podía faltar La clica El mismo luchador El mismo Reiko Que ha sido parte De su momento De la arena Coliseo de Guajara El hombre que se convirtió Independientemente Y veamos Visto como La clica ha marcado Aquí un momento especial La arena Jalisco Vemos como Al Carrillo Trata de amagar Al mismo Greg Eco Y lo lleva Con ese enganche Duramente Real bala Creo que La escuela Le está demostrando Que no se olvide De la escuela Oye, oye Ve nomás Como lo está sorprendiendo Con ese estilo de pistola Macabre atacando Por la espalda Hacia el mismo Al Carrillo Junior Y vemos como claramente Le está reclamando Macabre Está bastante enojado Por lo que está sucediendo Al parecer Hay una inconformidad Por todo esto Al Carrillo Está regresando Una vez más Al cuadrilátero Ahora sí Que se está preparando Viene con todo Y ahora sí Que a todas las personas Que nos están acompañando Recuerden Ayúdanos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre CL11 Encuentran lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y qué más Mi buen compañero José Daniels Ahora sí Que se están reincorporando El mismo Reiko El hombre El hombre Que forma parte De la clica Haciendo un buen dúo En compañía Del mismo Mister Reggae Y qué Qué clase de manera Estamos viendo Cómo lo está derribando Cae ante arriba El mismo Reiko Así como tan solo Lo está intentando levantarse Al carrillo Le está metiendo presión La resistencia Oye Ve nomás Cómo tan solo Y lo está doblegando Con esas palancas A los brazos Impresionante Cómo Oye Quién está llegando ahí Al mismo cuadrilátero Macabre Retando a Dr. Wagner Jr Si creo que sí Lo está mencionando Le está diciendo No te metas No te metas El mismo Wagner Le está diciendo Pero oye Oye No dejan ingresar Ni a Macabre Ni a Wagner Es una lucha Entre Entre el mismo Al carrillo Y el mismo Reiko Pero veamos Cómo el mismo Al carrillo Lo trata de amagar Ahí con el señor Estola Y él Ha llegado La salvación Llega la salvación Con esa patada Reiko Ahí lo estamos viendo Claramente Como tan solo Por parte del puertorriqueño Le está reclamando Le está reclamando Que eso no va Que eso Es totalmente injusto Y qué más Por parte De todos estos luchadores Aquí presentan La tradicional arena Jalisco Las retas Las miradas Las retadoras Que estamos viendo Al carrillo Bastante Inconforme Con lo que está sucediendo Y ahora sí Que estamos continuando Con esa misma lucha Cómo acaba de derribar A Reiko Va a hacer las mismas cuerdas Viene con esa rapidez Derribando Al puertorriqueño Al gran puertorriqueño También a macabre Llegando con estos golpes Directamente en el rostro Y lo está retando Al carrillo Junior Les está enseñando De qué está hecho Este hombre Cuidado Doctor Wagner Junior Ingresa al cuadrilátero Ahora sí El momento tan esperado Ver Al hombre Que perdió Perdió la máscara Hace cinco años En un triple manía Buenjo Daniels Doctor Wagner Junior Ahora sí Aquí presente En la arena Jalisco Que hace poco tiempo Lo llegamos a ver En un evento especial En el 2022 En Ocotlán Jalisco Por parte de Polar Y ahí estamos viendo Hoy Bueno Hoy por hoy Hoy por hoy 8 de enero Estamos viendo Claramente Como Doctor Wagner Junior Está llegando Aquí a la tradicional Arena Jalisco Y le está pidiendo La mano Y le acaba De torear Y creo que sí Como estás mencionando Lo acaba de torear El mismo Wagner También nos tocó Ver al mismo Wagner En un evento especial De un partido Pero inmediatamente Vamos a ver Qué va a pasar El mismo Wagner Ahora sí Va a enfrentar Al mismo Maquillador Y Maquillador Y dice Extiéndeme la mano Y no lo diga Le está oliendo Le está oliendo Le está midiendo la mano Qué es lo que está pasando ahí Está diciendo Ah caray Ve nomás Cómo lo acaba de recibir Con ese raquetazo Se le acabó la paciencia Le está dando Esos buenos raquetazos Ahí Directamente En el esquinero Ve nomás La respuesta Por parte de Doctor Wagner Junior Lo está pasando De costa a costa De esquina Buen golpe Que le está dando Regresa al punto de origen Ve como tan solo Está intentando Tomarlo De la De Pues ahora sí Buscar la manera De poder castigarlo Continúa con ese juego De cuerdas Viene rápidamente Lo está elevando Ve nomás Cómo se le acaba de jugar Así como tan solo Llega De esta manera Y lo derriba Impresionantemente Wagner ha provocado Un escándalo En esta arena En esta arena Jalisco Primeratamente Cómo Echo Ha comenzado Hacienda Trifulca Aquí en esa lucha Pero vemos Cómo el torniquete Que le aplica Tremendo golpe En el brazo En un derecho De Macabre Y Macabre Comienza con la persecución Persiguiendo A Wagner La persecución Acaba de iniciar Por los pasillos De la arena Jalisco Ahí estamos viendo Claramente Cómo tan solo Diferentes ángulos Sobre esta misma lucha Ahí estamos viendo Cómo Por parte de estos hombres Grey Jeku Jeku Reiko El mismo Macabre Están haciendo De las suyas Ahí estamos viendo Imágenes más claras Abajo del cuadrilátero Le está demostrando Quién es el que manda Quién es el amo Quién es el retador Y qué manera De castigar la frente De Dr. Wagner Junior Sí creo que sí Como estás mencionando Pero vemos Cómo Aeku Sigue pataleando Duramente en la cabeza De uno de los Del patrón De patrones Como lo dirían Por ahí Pero inmediatamente Cómo que leen No mal Oye A dónde van No entiendo A dónde van Se están subiendo A lo más alto Están subiendo A lo más alto De la arena Jalisco Cuidado con los chicos De producción Ven nomás Cómo tan solo Le está retando Le meten Esos raquetazos Cuidado Cuidado Porque por un instante Pueden caer Se tambalea Se va a caer Va a caer Nada Lo está agarrando Lo agarra justo a tiempo Y continúa la persecución Continúan los golpes Ahí Arriba Directamente arriba Lo acaba de bajar Viene con todo Lo recibe con ese golpe Sí creo que sí Lo recibe con ese golpe Imágenes de lejos Y real bala De cómo Reiko Se está entremetiendo Y parece Vemos inmediatamente Cómo Macabre también Ahí sigue golpeando Duramente a Wagner Son demasiadas imágenes Diferentes ángulos Creo que las imágenes Se está llevando A diferentes lugares De toda la arena Jalisco Diferentes ángulos Que estamos viendo aquí Ahora sí que me quedo Sin palabras Me quedo totalmente inédito Ve nomás Arriba el cuadrilátero Cómo tan solo Lo está retando Lo recibe con ese golpe Ahí Por parte de Macabre Y Dándole con todo Al mismo Dr. Wagner Jr Cadeando bastante lastimado Se retuerza El mismo dolor Y vemos Cómo tan solo Imágenes Imágenes más claras Sobre esta misma lucha Por parte de producción Que nos puede ayudar Sí, creo que sí Pero vemos Cómo Reiko Sigue golpeando Galeno de Mal Desde otro ángulo Está tratando de llevar Por toda la pasarela Ahí vemos Cómo el mismo Reiko Ahora sí Tiene dominando Pues a alguien Con una altura Y un peso Demasiadamente superior Al mismo Reiko Mientras tanto Le quiere romper la máscara La falta de respeto Para el mismo Galeno de Mal Eh La acaba de faltar El respeto Jos Danes Como tú dices Estoy totalmente de acuerdo contigo Y no lo puedo creer Cómo tan solo Estos hombres Están haciendo De las suyas El referee Está intentando hacer algo Pero al parecer Viene dormido Viene ahora sí Pensando de seguro En la novia En la señora Que le atendió Las papas Y ahí estamos viendo La patada Compadres El mismo referee Está metiendo las manos En esta lucha No lo puedo creer Oye, oye Creo que no puedo creer Lo que acaba de suceder Cómo el mismo referee Se está metiendo En esta lucha Se supone Que el referee Es imparcial No le entiendo nada ¿De cuánto le dieron el billete? ¿De cuánto fue el billete? Totalmente Estoy totalmente seguro Como tú dirías Jos Danes Le dieron uno Uno de veinte Pensando que era uno de quinientos Y claramente Por parte El equipo Tapatío Ahora sí Respondiendo Por parte De la arena Jalisco Macabre Reiko Y el gran puertorriqueño Grey Yeku Aquí dominando Arriba el cuadrilátero Doctor Wagner Junior Se queda sin aliento No sabe de qué hacer Galeno del mal Sufriendo las consecuencias Con esos golpes Con esas patadas Creo que sí Como estás comentando Veamos cómo Están dominando Se están adueñando Del cuadrilátero Mientras tanto Macabre está sacando A golpes Tras golpes Del mismo Galeno Pero está llegando La salvación El mismo Alcarrillo Tratando de poner Aquí un poquito De silencio Orden aquí Pero Macabre también Y Reiko Le están lloviendo Golpes Al mismo Alcarrillo Y no lo dejan en paz No lo dejan en paz Alcarrillo Tiene algo personal Con el mismo referee Lo entiendo claramente El referee está metiendo Las manos En esta misma lucha A una lucha Bastante polémica Que se está generando Ahora sí que viene El referee No le dice absolutamente nada Lo están pasando De costa a costa Esquina a esquina Ahí estamos viendo La preparación Rápidamente con ese lazo Lo acaba de impactar Viene con todo El mismo Macabre Como lo acaba de taclear Cuidado Lo están posicionando Ahora sí El gran puertorriqueño Grey Eko Se está preparando Se está moldeando Y ven nomás rápidamente Llega con ese golpe Ahí directamente Utilizando La parte trasera Ándale con todo En el rostro Oye, oye Pobre Alcarrillo Ha quedado inconsciente Está conmocionado No sabe dónde está parado Pero vemos Cómo Eko Sigue golpeando a Wagner A Dr. Wagner Jr También Reiko Está posicionando Raquetazo Traraquetazo Vemos cómo el lobo Oye Oye Está pegando duramente No lo debe De hacer eso El mismo referee Oye Qué es lo que está sucediendo Y ve nomás Cómo tan solo El mismo Reiko Está defendiendo al referee Y le está enseñando Que también el referee Aguanta los raquetazos Y creo que sí Como tú comentas Pero oye Oye El mismo referee Parece que a este Ya le dieron su billete Pues su paga ya Inusual Al mismo referee Pero vamos a ver Cómo Reiko Recibe Se equivoca Ahora sí Ahora sí Atención Nueve Josanias Viene el puertorriqueño Así es como tan solo Se acaba de equivocar Arrollando Al mismo Reiko Ve nomás La preparación Galeno del mal Está llegando a la situación El aplauso Que se escucha fuerte Y así es como tan solo Lo están pasando Lado a lado Con el impacto Que le está dando Fue demasiadamente El impacto Que acaba de pasar Pero Macabre Se ha quedado Totalmente solo Ahora sí Creo que No hay familia No tiene amigos Macabre ¿Qué es lo que va a pasar Real Bala? ¡Cuidado! La quebradora La más mala Ahí está justo el momento Ve nomás Como Dr. Wagner Jr. En compañía Galeno del mal Y también Al Carrillo Están tomando Están dominando La lucha Tremendo contraataque Buena respuesta Que vimos hace unos instantes Y arriba El cuadrilátero Le está diciendo Que Que Al Carrillo Le causó Foul Al mismo Grey Jacob Sí, está diciendo Que le provocó Foul Pero eso no es verdad Es mentira Pero vemos como Wagner Le está diciendo Ay, sí, cómo no Pero vemos como Wagner Hacia ahí Macabre Lo tiene ahí sentado Con esa silla Un poquito enterregada Le pega en el lomo Una vez más Le da esos golpes Directamente Oye, oye Ahora sí Que lo va a pasear Por toda la arena Jalisco El mismo Macabre Que ya tiene Años Ahí en la arena Jalisco Ahora sí que como que Doctor Wagner Junior dice Vamos Te voy a hacer Que la conozcas Una vez más Creo que sí Creo que el que la debe De conocer muy bien Es el nuevo Wagner Pero vemos Qué está pasando Arriba el cuadrilátero Gracias a la producción De lucha Luis de Legón Por regalarnos Esta imagen Vemos inmediatamente Cómo se lanza El mismo Al carrillo Galeno de mal Sigue golpeando Duramente Reiko Con esa mano Tan pesada Que está cargando Oye Qué porra Qué porra Qué porra Papurro La misma porra Está llegando Con todo Apoyando Claramente A Doctor Wagner Junior Ve nomás Le está contando Los golpes Que le está dando Ahí En la misma frente Le quiere abrir La frente Juan Daniel Cuidado Están tomando La misma altura Ahí viene con todo Y así es Como tan solo Están mirando Las acciones Oye Por parte De la porra Vienen muy aficionados Sí creo que Sí creo que Se acaba de encontrar Con la Una de las mociones Increíblemente Vemos cómo Las maldiciones Se hacen Ponemos macabre Por parte De la porra Pero vemos Cómo Ahora sí Vamos a ver Qué va a pasar Lo está tratando De ingresar Arriba El cuadrilátero Vemos cómo Las imágenes Atractivas Que se están viendo Dentro del cuadrilátero Dentro de este Arena Jalisco El Arena Jalisco Presente Oye Y ve nomás Cómo Dr. Wagner Junior Va directamente Hacia el refere Sacando del cuadrilátero Al mismo Macabre Oye al parecer Ya hay algo pendiente Algo casado O mejor dicho Algo pendiente Que surgió En esta lucha Ya hay algo casado Que surgió En esta lucha Cuando tú lo mencionas Creo que inmediatamente Ha respondido Muy bien De equipo a equipo Vemos la amenaza Del mismo referee Que por un momento Yo pensaba Que imparcial Pero no Este referee Él se casa Con quien sea Y creo que Ya tiene el anillo Bien puesto Al mismo referee El referee Es Ahora si que es un pilluelo José Daniels Está donde le conviene Y ve Cómo le están posicionando Esa silla Ahí en una parte Muy noble Cuidado Cuidado Amenaza Culpa que le da Creo que ahora Si Le han quedado Solamente uno Pero vamos Inmediatamente Cómo Están ahí Haciendo la pose La pose Para la foto La pose Para el recuerdo Ve nomás Bonita combinación Que estamos viendo Excelente combinación Que estamos viendo Por parte del legado Wagner El mismo Alcarrillo Y ahí Una vez más Macabre Alcarrillo Se está retando Va hacia las mismas cuerdas Viene con todo Acaba de rotar Muy bien Así es como Tan solo Está regresando Lugar de origen Con ese enganche Pasándolo De costa a costa Impresionante Segundo enganche Que le acaba de dar Ahora si Macabre Está sufriendo Las consecuencias La confianza Que le estaba brindando Lo acaba de engañar Buen golpe En el abdomen Yo vi que fue En el abdomen Yo vi que fue En el abdomen Oye, oye Lo va a desalivicar No, eso no puede ser La lucha Tiene que terminar Por con T3 No puede suceder esto Pero vean inmediatamente Como amenaza Y otra vez No, esto ya es un calambre Lo que trae Macabre Le causan calambres De seguro Trae lombrices Cuidado Cuidado Ver al mismo Galeno de Mal Enfrentar Al mismo Reiko Reiko Que valiente Enfrentar Al mismo Galeno de Mal Vemos como Galeno de Mal Oye La estatura El peso Es muy superior Ya lo he comentado Oye, oye Y se está burlando Se está burlando De él Le dice que está muy chiquito Pero no es cierto No es cierto Galeno de Mal Es muy alto Galeno de Mal Es muy alto Muy alto Llega hasta el foco Pero vamos a ver Que va a pasar Inmediatamente Como el mismo Galeno de Mal Está tratando De ver a los aficionados Y ahora Si está tratando De llevar con ese Toma y da Con ese raquetazo Y lo tambalea Ve nomás No solamente lo tambalea Lo acaba de derribar Lo deja ahí Casi casi tendido En la lona Me ve José Daniels Ve Como tan solo Reiko Está atacando Viene con esos golpes Hacia el mismo rostro De Galeno de Mal Cuidado Atención José Daniels Lo va a llevar Al juego de cuerdas Reiko Pase a las cuerdas Se acaba de topar Contra pared Y veamos a ver Como lo acaba de taclear Vemos que Reiko no sabe Que hacer Que tengo que hacer Pero el mismo Galeno de Mal Le va a decir Como tengo que hacer Las cosas Brito por encima De su oponente Vemos como inmediatamente Ese túnel Le pone Cuidado No lo encuentra Pero Reiko Hace la distracción Para Galeno de Mal Ese impacto Que le acaba de dar Viene con todo Lo está retando Una vez más Va hacia las mismas cuerdas Lo persigue Con ese reguileta Con quebradora Ahora si Ahora si Por parte de Galeno de Mal Le está enseñando Le está enseñando La fuerza Que tiene el legado Wagner Oye No más Tan solo Lo está llevando Una vez más De ese juego de cuerdas Esquiva el golpe Con esas tijeras La agilidad que tiene Galeno del Mal Recibiéndolo con esas tijeras El hombre Que trata de llevar Ahora si La dinastía Wagner A otro nivel Y el ingreso De los Wagner Maniacos Está llegando Está llegando El mismo Rey Wagner Hoy conocido En el ámbito Tiene que ver Tiene que ver Mera celebración Sobre esta lucha Porque sabemos Que en cualquier momento Puede suceder algo Vemos como Wagner Ahora si Es un Wagner Maniaco presente Ven la posa Ante las cámaras De lucha libre Es el 11 Enseñándole Como tan solo Él tiene la fuerza La porra Que viene con todo Ahí estamos escuchando Como el público Está algo dividido Pero yo escucho más Que apoyan al talento tapativo Creo que si Creo que el ámbito Independiente de Guajara Se ha expandido Y defiende más Al público de Guajara Pero Wagner Le da un recordito Que bonita Señora obscena Acaba de hacer El mismo Wagner Uno de los aficionados Y le trata de llevar Ahora si Le dice que le pegue Que no le pegue O que si le pegue Yo digo que si Que si le pegue Que le pegue muy duro El doctor Wagner Jr. Está esperando Ese golpe Por parte de Reiko Ahí lo estamos escuchando Al parecer Al parecer Le hizo falta algo Oye Le da una cachetada Al mismo referee Se lo tiene bien merecido Le da tremendo raquetazo También al mismo referee Y vemos como Reiko Está tratando de llevar Con ese puño cerrado Lo golpea Ahí ahora si Trata de llevar A otro Defendiendo Con ese golpe También Wagner Tambalea El nuevo Reiko Tremenda patada Del nuevo Reiko El nuevo Wagner Vamos a ver como Reiko Le dice Levántate Levántate Y Wagner parece Que tiene el nivel Todavía Solamente Quiere llevar Con ese golpe También en el abdomen El nuevo Reiko Se está preparando Se está preparando Viene con todo Va hacia las mismas cuerdas Impresionante La bonita plancha Lo está derribando A Dr. Wagner Jr. El mismo Reiko Fosa Ante el público Le está demostrando Le está demostrando Quien es el que manda Pero así como tan solo Se levanta rápidamente Lo recibe con esa patada Ahí en la espalda Baja Y está tomando Un poco de aire El mismo Dr. Wagner Oye Macabre Llegando por un instante Está llegando Por un instante Macabre Pega duramente Con ese requetazo Le vuelve a golpear El mismo Wagner Vemos también Reiko Esto se ha cometido Pues en una orquesta Y el bala Vean nomás Oye Que está pasando Le está metiendo las manos Una vez más Este referee Y vemos Como siguen golpeando Wagner Ni lo dejan respirar Ve nomás Lo siguen requeteando Una Y otra vez Este referee Que lo saquen Por favor Que metan a un referee De calidad Metan a un referee A Hipócrita O al Rufián de Oro Yo que sé Pero ve nomás Como lo están llevando De cosa a cosa Se acaba de equivocar Ahora sí El momento de brillar Por parte de Dr. Wagner Jr La preparación Viene Reiko Ese golpe Directamente a la espalda Lo está derribando Lo está preparando Al parecer Reiko Llegó justo a tiempo Para cambiar la situación Y llegó Justo a tiempo Pero cuidadito Wagner Lo retiene con ese machetazo Golpea con ese machetazo De la mente Ahí lo ha derribado Al mismo Reiko Y viene ahí Lo ha puesto ¿Qué está pasando? Ha enloquecido Wagner Final con ese movimiento Impresionante Impresionantemente Veamos los golpes Wagner Jr Acaba de responder Justo a tiempo Se quitó Se quitó Se quitó Se quitó justo a tiempo Por un segundo más Por unos microsegundos más Hubiera culminado esta lucha Se tambalea Se está tambaleando Pero Galeno del mal Llega con todo Respaldando a su padre Con esas patadas en cascada Y ahora si vemos Como el mismo Reiko Busca esas pinzas A la una Saque mantequilla Vamos a ver ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar a Reiko! ¡Ahora sí! ¡Qué espacio! ¡Ve como cae Entre la humanidad Ahí estamos viendo Imágenes Desde arriba Imágenes Desde el ángulo panorámico Al Carrillo Jr Viene con todo Está tomando el impulso Viene rápidamente Entre segunda y tercera ¿Cómo lo acaban de recibir? Y mira nomás Está llegando Eku Este hombre Que ahora sí No le tiene miedo A nada El hombre que llegó A la arena No calpan Ahora sí Eku se está preparando Está sacando la energía Vamos a ver Ahora sí Este hombre Cómo va a volar Y re el bala Ahí estamos viendo Que le está diciendo Que no Que sí Que no Que sí Va hacia las cuerdas El impulso Viene Viene Sale por encima De la tercera cuerda Por un instante Se va a acabar todo esto Por un instante Se va a acabar todo esto Le toca la oportunidad Macabre Dice Quítate Quítate No deja El nuevo referee Que Macabre se lance Viene Macabre ¡Oh no! Se ha presentado La imagen de Wagner Presente de él Y así es como tan solo Acaba de escribir el golpe Ve nomás Es patas en cascada Derribando Macabre Viene con todo Lo está enrollando Impresionante Cómo lo tiene Número uno Número dos Nada porque le acaban De jalar los pies Como si fuera Película de terror Y vamos a ver Y vamos a ver Que va a pasar Al parecer El nuevo referee Se ha extraído Le pegó un Un zap Al nuevo Wagner Pero vamos a ver Cómo Oye Foul Foul Yo lo vi El bala Yo lo vi No estoy visco Foul que acaba de dar Me va a dar Daniels Ese tremendo foul Es el momento Le está reclamando Que es foul Macabre Bastante tranquilo Viene Inicia el conto Número uno Número dos Nada Galeno del mal Acaba de interrumpir Ese conteo Jaleándole las patas Una vez más Jalándole los pies Una vez más A este hombre Le están Diciendo de cosas No logra escuchar muy bien Sin embargo El cambio de ángulo Cómo le está llegando Foul Que le está dando también El ese foul Una vez más Para Macabre Creo que ahora sí Hay un conflicto Terrible Y real bala No sé Qué vaya a suceder Cómo va a culminar Esa lucha Pero veamos Cómo Cómo el referee Está tratando de observar Y el conteo Uno Dos Tres 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 Ahí lo estamos viendo Mejos Danes Así es como tan solo Esta lucha Una sola caída Está finalizando El final tan polémico Que está sucediendo aquí Ahora sí que Acaban de dar foul Mutuamente Impresionante Por parte de estos hombres Que al final de cuentas Ahora sí que hay algo pendiente No hay algo pendiente Aquí en esta lucha Yo creo que sí Creo que ha quedado algo pendiente Wagner hace trampa En esta lucha Y trate a buscar El conteo de tres Es uno No hay algo pendiente ¡Malo a mano! ¡Malo a mano! ¡Eso! ¡Mámonos! ¡Así! ¡Así nos vamos a dar! ¡Yo quiero a mí, en mi casa, en el organismo! ¡No me voy a despedir! ¡No me voy a despedir! ¡Dale! ¡Fanquí cantorio! la luz en el camino yo sé que me he visto en el camino me he encontrado que me he visto y ya estaba formándote llego aquí y eres un hombre de la mala estrella y es verdad para poder escribir una estrella tienes que enfrentar a los grandes que da gusto que tú me traigas a la tarde para que tú y yo demostremos que eres mejor hay que dar la oportunidad a marcarme y si me da la tarde que quieres vamos a ser mejor ¡Viva! eso es importante yo sé que tú manejas este estilo y yo clásico pero como todo ídolo de la visión acepto una lucha extrema entre mi calle y mi padre y mi padre con gusto la fecha ellos ellos deben ser deben deben pintar su primer el brazo el gobierno y siquiera sobre el gobierno una lucha extrema y siquiera se les dijo no usted tiene lo que para palabras la última palabra para el rango, porque acepté el reto de la cabeza, dicha es la cabeza, la cabeza contra el rey, ¡májate! Vale, yo también marido el estilo tradicional, sin embargo, la gente reconoce lo que puedo hacer, he enfrentado a muchas estrellas de la lucha extrema, pero por primera vez, por primera vez, me voy a enfrentar a uno, a uno de los grandes de una estrella que también es de los pioneros en la lucha extrema en México, y quizás mucha gente no lo sabe, pero tú, tú fuiste los pioneros, y para mí va a ser un gusto que aquí nos vayamos a partir la contra el rey. ¡V sci-fi! Dios de ser conces, esta noche me encuentro en Arena, Guajalisco, me encuentro con Dr. Wagner y Daniel Man, ¿cómo se encuentran después del gran combate? que al final, muy polémico, al final de este combate, ¿qué nos pueden decir? Mira, yo te puedo comentar únicamente que me encuentro con un elemento que conozco de hace muchos años, Macabre, yo sé que ha crecido intelectual, físicamente y luchísticamente, recuerdo cuando él militaba ahí en el coliseo de aquí de Guadalajara, de la empresa mexicana, yo siempre he llegado como este lado, y en la trascender de los años ha crecido, ha crecido, y ahora resulta que me está ofendiendo. Tienen sus margullerías, tienen su experiencia, ¿y por qué no vamos a darnos una oportunidad ahora de ser anunciado también de especialidad? Porque se nos dice que es extrema. Yo soy un estilo clásico, como se dice, yo qué tengo que hacer ahí, pero hay que abrirnos los tiempos, y ahorita en los tiempos puedo comentar muchas cosas, porque estoy viendo muchas cosas que han sucedido en la lucha libre actualmente, entonces yo hice también un comentario donde les puedo decir que yo posteo mi afecto, donde comenté, es evoluciona, es eso la lucha libre, algo que puedo criticar, porque yo también fui mega campeonato, y yo recuerdo que dos mega campeones, tanto Mesías como lo fue, como lo fue Valdez, donde están en unos sitios especiales, como grandes, como los monstruos de la lucha libre. Yo no discuto, es que haya diferentes pesos, los ligeros, los medios, Welter, y completo y completo. Entonces ahora te está viendo, está dominando mucho los pesos ligeros que tienen la capacidad para poder andar haciendo actos y sensas, porque yo nunca vi una llave, una Nelson, una Bracarrana, una Ferragera, una Suástica, todas esas llaves se han perdido. Entonces es por eso que yo comenté, ¿es evolución o es deceso la lucha libre? Entonces se hizo polémico. Ahora en lo que respecta hoy, también, va a decir la gente, bueno, te contradices, ahora quieres hasta ser extremo, y no es que yo me contradiga, sino que me tengo que dar la oportunidad a todos los estilos, es lucha libre, puede ser delante marcial, puede ser callejera, puede ser de muchas maneras. Lo único que sí me puedo contradicir, a lo mejor, es que está pasando como él dice una cosa y luego dice otra cosa. Bueno, pues es un comentario. Respeto a los luchadores, a la lucha libre, a los elementos como fue el bandido y el vikingo, que son pesos ligeros para mí, y que andan haciendo ahí sus altos gimnastas. Excelentes gimnastas, no discuto, excelentes circenses. Pero lucha libre, ¿dónde está quedando? Lo vimos al final de la lucha, desde el macabre lanzar un reto de mano a mano, la gente pide lucha extremo. Es como te comento, ¿verdad? Entonces me contradigo, porque ahora voy a abordar el estilo de extremo. Pero pues ahora tengo que darme oportunidad, ¿no? Entonces ahora, aquellos que quieren, ahora me pueden criticar, yo acepto críticas porque no, somos seres humanos y pueden decir lo que quieran. Al contrario, estamos para sumar y darle un buen espectáculo a la afición de la lucha libre. Perfecto, Galeno. Te vimos contra DMT, este, para el campeonato de Big Lucha. Este, ¿puede ser que DMT Azul puede llevar una realidad más con Galeno? Claro que sí, yo creo que estoy abierto a cualquier rivalidad. Ahorita me enfrenté igual a un peso completo que es EQ. No sé que era Coquina. Entonces yo estoy abierto a cualquier rivalidad, ya sea DMT, EQ, cualquier peso completo o cualquier rival que quiera estar con Galeno del Mar en línea rivalidad, yo estoy abierto a cualquier. Vemos a Galeno del Mar que está enfrentado con grandes luchadores como fue DMT. Vemos también el hijo del pirata Morgan. Este, tu hermano que viaja a Japón, ¿te gustaría también de los hermanos Wagner viajar a Japón? Claro que sí, la verdad es que tú lo has dicho buenos rivales, los me he encontrado. El hijo del pirata Morgan es uno de ellos. Y lo de Japón, sí, claro, me encantaría ir a Japón y qué mejor que estar a lado de mi hermano en una gran empresa, estaría increíble compartir esa bonita experiencia. Un saludo a que le quieran enviar a sus amigos de hacer el concert que lo estamos viendo y para la República Mexicana. Le aprecio a hacer el concert, les mandamos un saludo, elevado Wagner, gracias por seguirnos y espero vernos pronto. Un saludo a todos amigos, que estén pendientes de grandes noticias del ámbito luchador. Y ver con el que hay un caso conveniente, se me respira.